La grandeza de un país se mide por la riqueza de sus tierras. Con más de 47 millones de habitantes, Colombia es el vigísimo octavo país más grande del mundo. Su estratégica posición geográfica lo ubica como el único país de América del Sur con costas sobre dos océanos, Pacífico y Atlántico. Y gracias a que presenta cuatro vertientes hidrográficas principales, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas, lo convierte en uno de los países con mayor riqueza hídrica. Colombia no solo es reconocido por la alta calidad de su café. ¿Sabías que se destaca a nivel mundial por su variedad de frutas, flores, plantas, esmeraldas, carbón, petróleo, su diversidad cultural y por ser el segundo país más rico en biodiversidad del mundo? Eso es Colombia, uno de los países más ricos del mundo. Aquí podrás encontrar una dotación significativa de recursos, potencial agrícola, bosques, reservas hídricas, minerales e hidrocarburos, que trabajados de la mejor forma y gracias a las bondades de las TIC, podrán ser beneficiosos para el mundo entero. Por esta razón, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y su iniciativa TIC y Agro, en su esfuerzo por lograr incrementar la calidad de vida de los campesinos y la productividad del campo, apoyará la labor de trabajar la riqueza de las tierras colombianas con el uso y apropiación de las TIC. ¿Cómo? Mejorando la cobertura de redes de telecomunicaciones, facilitando el acceso a la asistencia técnica y la información de insumos, promoviendo el desarrollo de aplicaciones innovadoras para la gestión de la producción, de la distribución, de la comercialización, de la educación y de los servicios de salud, articulando las iniciativas y estrategias TIC y los sectores de las entidades nacionales, locales y gremios para lograr una mejor planificación agropecuaria, alfabetizando digitalmente a los campesinos para mejorar sus capacidades y procesos productivos en el campo, promocionando las mejores prácticas de TIC para el agro en el sector, mejorando así la relación del Estado con el ciudadano. Con TIC y Agro, las riquezas de Colombia se engrandecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!